La gente del surpresidente de Bogotá llevamos más de 30 y pico de años esperando la ALO y hoy es una realidad. Esta avenida longitudinal nos mejoraría la calidad de vida a Bosa, Kennedy, Contibón, todo está completamente embotellado. Nos trae seguridad, nos trae sentido de pertenencia con espacios públicos, con una ciclorruta, con el Transmilenio.